Televisión más internet La filosofía como madre de toda emancipación ¿Por qué es Heidegger el más importante filósofo del siglo XX? Hay nazismo en ser y tiempo Domingo Faustino Sarmiento Y el libro más excepcional Facusto Civilización y Barbario El gran libro sobre América Latina Y lo que dice Sartre en una de sus más bellas frases Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Foucault va a decir El hombre ha muerto Si se piensa en filosofía Lo que se piensa es la totalidad Encuentro 7 Sartre El ser en sí Y el ser para sí ¿Qué significa que la conciencia sea intencional? El hombre Es una nada Somos lo que elegimos ser ¿Cómo nos vamos dando el ser? En este nuevo encuentro vamos a seguir con la trascendencia del ego El primer texto importante de Sartre de 1938 Esa conciencia intencional que Sartre toma de la fenomenología de Husserl Provocó muchas críticas en los sectores marxistas franceses Que se oponían al surgimiento del existencialismo Vamos a ver las diferencias Primero habría que ver cuál es la teoría del conocimiento que manejaban los marxistas en ese momento Era bastante burda Estaba basada en un libro muy creativo de Georgi Lukács Un gran teórico marxista El libro del cual él renegó después Y que básicamente significa lo siguiente La conciencia es pasiva Y recibe pasivamente los condicionamientos del exterior La conciencia es una conciencia refleja Refleja porque justamente la conciencia refleja los condicionamientos de la materialidad exterior Por eso el marxismo se llama a sí mismo materialismo dialéctico o materialismo histórico Su teoría del conocimiento para Sartre hace de la conciencia una pasividad que sólo recibe Que sólo está para reflejar el mundo de la materialidad exterior Por el contrario, la intencionalidad de la fenomenología arroja a la conciencia hacia afuera Y al arrojar a la conciencia hacia afuera, la arroja hacia el mundo Al arrojarla hacia el mundo, conciencia y mundo forman una unidad No están separadas Ni conciencia por un lado, ni mundo por otro Conciencia-mundo La conciencia no refleja ninguna materialidad La conciencia es libre Es libre Y, por supuesto, es libre de intencionalizar sobre ese mundo que está unido a ella Hay conciencia de mundo y hay conciencia de sí Sólo puede haber conciencia de sí en tanto hay conciencia de mundo Vamos a tomar ahora, saliendo del ser y la nada Quiero decir también que los teóricos franceses contra los que el pobre Sartre tuvo que polemizar Eran terriblemente mediocres Roger Garodi, Adam Schaaf, peores todavía Y le marcaban estas cosas de un dogmatismo staliniano grosero También basado en un libro lamentable de Friedrich Engels Llamado La dialéctica de la naturaleza En el cual Engels desarrolla el siguiente postulado La dialéctica existe primero en la naturaleza Y esa dialéctica de la naturaleza determina la dialéctica de la historia Bueno, Sartre va a decir esto es un disparate Si hay una dialéctica está en la historia Porque el hombre es el que hace la historia Y el hombre hace la historia dialécticamente De totalización en totalización Bueno, entonces, ahora vamos a la temática de El ser y la nada El ser y la nada de 1943 es la primera gran obra maestra de Sartre Nosotros vamos a explicarla en sus más determinantes rasgos Sartre caracteriza, encuentra en el ser y la nada Dos modalidades del ser El ser en sí y el ser para sí El ser en sí es aquello que es El ser en sí siempre es lo mismo El ser en sí es, bueno, una roca Es una montaña, es un árbol Muchas cosas El ser en sí es algo que nunca va a ser nada distinto de lo que es Por otro lado, enfrentado a ese ser en sí Está el ser para sí, el pursuá El ser para sí Que justamente es el ser proyectante Es el ser que es capaz No, es el ser cuyo ser consiste en proyectar En proyectarse hacia la dimensión del futuro En salir de sí Ustedes observen que la fenomenología de Husser Le sirve a Sartre Para que la conciencia saliendo de sí Se eyecte hacia el futuro Este es el estado de arrojo Que habíamos visto en Heidegger Y que Sartre efectivamente le afana Pero bueno, se lo afana creativamente, digamos El ser para sí es proyecto Una roca no es proyecto El ser para sí es proyecto Pero, pero, pero El ser para sí También es El ser para sí también tiene su cosidad Porque somos también las cosas que hemos hecho en el pasado Somos lo que hemos elegido en ese pasado Porque al ir eligiendo Nos hemos ido eligiendo a nosotros mismos El hombre es ese ser que al elegir se elige Uno es lo que elige O sea que el para sí tiene un pasado Tiene una facticidad Factum es hecho Ese pasado son todos los hechos que ha cometido en ese pasado Son todas las elecciones que ha hecho Y que forman su pasado como una cosa inmodificable Ahí está Eso es él El pasado es como si fuera una roca Algo que es en sí Y el pasado del para sí es justamente el en sí Del para sí Con este hermoso trabalenguas Vamos al próximo bloque Seguimos con el ser y la nada El para sí El pour soi Al cual Sartre también llama realidad humana Sartre hace una traducción muy particular Del Dasein de Heidegger Al cual llama realidad humana Pero el para sí o la realidad humana Tiene detrás de sí un pasado Ese pasado está compuesto por todas las elecciones Que él ha ido tomando a lo largo de su vida Y en cada una de esas elecciones Se ha ido dando su propio rostro O sea que lo que tiene detrás es su facticidad Su facticidad Él es ese en sí O sea Sartre dice que el pasado es el en sí Porque nos está dando la idea De que el pasado es tan en sí Como una roca, como una montaña Es decir es aquello inmodificable No podemos modificar nuestro pasado O sea somos nuestro pasado Ahora este presente El presente Dice Sartre con esto Está hablando de la temporalidad Pasado el presente ¿Qué es el presente? El presente es nada Porque en el presente El para sí está siempre lanzado hacia afuera Proyectando El para sí es una proyección Hacia sus posibles proyectos La dimensión del futuro Todavía no es Porque todavía los proyectos del para sí No se han llevado a cabo Entonces ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que en el presente En el presente El para sí es nada Porque es puro proyecto Pura set Puro proyecto arrojado hacia adelante La conciencia es una nada Dice Sartre Porque la conciencia no existe Como una cosa dentro de nosotros La conciencia existe En tanto está eyectada Hacia el futuro Entre sus distintos proyectos Ahora bien ¿Cómo en el presente somos nada? Esto significa Que no somos nuestro pasado Lo somos Pero no lo somos ¿Por qué lo somos? Lo somos porque lo hemos hecho Pero ese pasado es nuestro Pero este presente En el cual yo soy una nada Me está diciendo Que no soy ese pasado Porque siempre está la posibilidad De que yo voy a hacer algo nuevo Algo distinto De ese pasado Entonces El para sí Es aquel ser Que no es lo que es No es lo que es Y como está siempre proyectado hacia el futuro Es lo que no es Es lo que todavía no es Este es un célebre apotegma sartreano El para sí La conciencia No es lo que es No es su pasado No es su pasado Porque en su presente está arrojado Hacia proyectos nuevos En consecuencia Eso que es su pasado Que es su en sí Y que lo ha sido Y que es lo que es No lo es Porque no es lo que es Lo que el para sí es Es eyección Como decía Heidegger Estado de arrojo Está constantemente proyectado hacia el futuro Y en ese futuro Como todavía no es El para sí Es lo que no es Bueno Salgamos de esto Porque la verdad Que este es un tembladeral terrible De serte no lo entiende nadie Hay cosas más lindas que entender Pero Esta conciencia Esta conciencia Que no tiene contenidos Ojo No tiene contenidos Olvidemos las doce categorías Del sujeto trascendental kantiano Olvidemos al sujeto absoluto hegeliano Cuyo contenido era toda la historia universal La conciencia sartreana No tiene nada Está totalmente vomitada Hacia el mundo Existe en peligro Como dijimos Entre los hombres Y entre las cosas A esta conciencia Sartre la llama nada El hombre es una nada El hombre es ese ser Por el cual la nada Viene al ser El ser y la nada ¿Qué es el ser? El ser es el ser en sí El ser son las cosas El ser es todo aquello Que ya es para siempre Definitivamente algo Si lo relacionamos Con la existencia inauténtica de Heidegger Veríamos que el ser inauténtico Quiere ser un ser en sí Porque quiere ser algo Que oblitere Que corte Sus posibles Para no enfrentarse Con el posible De la muerte El ser para sí La conciencia Al estar arrojada Hacia el mundo Hacia sus proyectos Es libre Sartre es el filósofo De la libertad De la conciencia Y si esa libertad Se enajena Se enajena Porque ha existido antes Una libertad Quizás nosotros Hoy vivimos En el mundo De la enajenación Quizás todos Estamos enajenados Por el poder Omnipresente Y omnímodo Que tenemos Sobre nosotros Pero esa enajenación Existe Porque el hombre Antes de perder su libertad Ha sido libre Entonces si en filosofía Buscamos siempre Los principios Primeros El fundamento De todo lo que es El fundamento De todo lo que es Es la libertad Del hombre Y la libertad Del hombre Es esto que Sartre Llama Nada Porque justamente No hay nada En mi conciencia Mi conciencia Para darse el ser Tiene que ir Eligiéndose Tiene que ir Comprometiéndose Solo eligiendo Me voy a elegir Solo eligiendo Me voy a dar Un ser Pero De apertura No tengo un ser Soy una nada Arrojada Libremente Para elegir Aquello Que voy a hacer Es cierto que cuando Llego al mundo Todo está hecho Es cierto que me hablan En una lengua Que llega hacia mi Es cierto que cuando Yo comience a hablar Voy a hablar En esa lengua Que he recibido Es cierto que voy a Creer dominar Una lengua Y en realidad Esa lengua Me domina A mi Pero de todos modos A pesar de todos Estos condicionamientos Hay un momento En que todo hombre Debe decir su propia palabra Y lo que dice Sartre En una de sus Más bellas frases Es un hombre Es lo que hace Con lo que hicieron De él Un hombre Es lo que hace Con lo que hicieron De él No tenemos Justificaciones A partir de cierto Momento Somos libres Responsables De nuestros actos No podemos más Andar diciendo Y bueno A mi me educaron Así yo tuve Esta formación A mi me pasó Esto A mi me pasó Aquello O a mi me ordenaron Esto No señor No señor Si a usted Le ordenan Algo Usted es capaz De asumir Su libertad Y negarse A la orden Que le han dado Incluso Va a decir Sartre Es el torturado El que en la tortura Decide Libremente Que no da más Esto le fue discutido A Sartre Pero es una Digamos Exposición extrema De su pensamiento De la filosofía De la libertad Es el torturado El que todavía Elige En qué momento Se quiebra Este Para sí Que es Como digo Una nada Sartre Lo va a definir Como una nihilización En el corazón Del ser Si el ser Si el ser Es el ser en sí Si el ser Es esa completud Esa masa Que tenemos Frente a nosotros Bueno El hombre Es un agujero En la plenitud Del ser Porque el hombre Trae la nada Al mundo Y la nada Es su libertad Necesito Está nada Para ser libre Pero la libertad Está para ser perdida La libertad Está para ser perdida O sea Para comprometer Esa libertad Para jugarse Esa libertad Y para perderla Y para luchar Por recuperarla Este es El lado Más hermoso De la filosofía sartreana Y da En un trabajo Sobre Descartes Da la definición Fundamental De su filosofía Que dice La libertad Es el fundamento Del ser O sea El hombre Es el fundamento Del ser Hay ser Porque el hombre Es libre Porque el hombre Es una nada Arrojada Hacia sus proyectos En la medida En que realiza Sus proyectos Se va realizando A sí mismo Se va eligiendo A sí mismo Esto que En Heidegger Era un proyecto Un estado de abierto Sartre le da Una mayor dramaticidad Y lo va a explicar Muy bien En una conferencia Que de muy buena Con muy buena onda Digamos Da Después de la publicación Del ser y la nada Y la conferencia Se llama El existencialismo Es un humanismo Lo que más se conoce De esta conferencia Es su fórmula central Y como dije El gesto de Sartre Fue benéfico Porque todos Los que no habían Entendido una pepa De el ser y la nada Pudieron leer El existencialismo Es un humanismo Y empezaron a repetir Eso de la existencia Precede a la esencia Y la existencia Precede a la esencia Bueno Está bien Sartre de esa conferencia Y dice La existencia Precede a la esencia Que es una fórmula Muy rica Con esto ¿Qué quiere decir? Que el hombre Comienza por existir El hombre No tiene una esencia ¿No? Esto viene La palabra esencia Viene De la filosofía antigua Digamos Todo ser Todo ente Tiene una esencia Algo Un núcleo Que lo hace ser Lo que es ¿No? Platón Aitóteles Digamos Una cosa Es lo que es Porque su esencia Define lo que es Pero el hombre Como no es Como empieza por no ser No tiene esencia Tiene existencia Ya vamos a ver Cómo se da a sí mismo La esencia Ya lo vemos La existencia Precede a la esencia Esta es la fórmula Que se hizo célebre De la conferencia El existencialismo Es un humanismo La existencia Precede a la esencia Porque el hombre Comienza por existir No tiene nada Detrás de sí No tiene nada Que lo justifique De aquí De aquí La pasión Que despierta en Sartre El concepto De la bastardía Somos bastardos Todos somos bastardos No tenemos detrás Nada que nos justifique Y en esto Sartre Tiene muy en cuenta A la oligarquía A la monarquía Un monarca Un oligarca Es alguien que tiene Todo detrás Tiene un linaje ¿No? Yo desciendo de fulano De fulano Que eran guerreros De la independencia Digamos O un monarca Digamos Luis XVI Que tiene un montón De luises atrás Esa gente Tiene una esencia Pero Este Usted Yo El hombre común El hombre común No tiene una esencia Porque no tiene un linaje Que lo preceda Llega al mundo Existiendo Y su esencia O sea Su ser Se lo va a tener que dar Él Lo va a tener que conquistar Él ¿Cómo nos damos el ser? Nos damos el ser Eligiendo Nos damos el ser A través de nuestra praxis Esto lo va a llevar al marxismo Nos damos el ser A través De nuestras acciones Elegimos Y en cada elección Elegimos lo que somos Lo que queremos ser Somos responsables De cada una De nuestras elecciones Porque cada una De nuestras elecciones Tiene un peso Ontológico Es decir Tiene el peso De darnos el ser Porque si algo Vamos a hacer Vamos a hacer Aquello que vamos a ir Eligiendo A lo largo De nuestra vida No estamos determinados Para nada Somos libres De ir eligiendo Y esta libertad Y esta libertad Es nuestra responsabilidad Entonces Al comenzar por existir El hombre comienza por ser nada Es una nada Abierta a sus proyectos Al comenzar A elegir Y a elegirse Es que comienza Es que comienza A darse Un pasado Un en sí Eso que vimos Que era la facticidad Del para sí Si Sartre insiste Tanto en Tematizar La nada Es porque Va a identificar A la nada Con la libertad Y nosotros Pensemos Que la libertad En tanto No puede ser Condicionada La libertad No puede ser Condicionada Una libertad Condicionada No existe La libertad Tiene que partir De una Total indeterminación Una libertad Determinada Por algo No es libertad Cuando Cuando Hegel dice La libertad Es el reconocimiento De la necesidad En realidad Es una vivada De Hegel Porque si la libertad Es el reconocimiento De la necesidad Bueno Hegel No La libertad No puede ser eso Entonces Lo que Sartre va a decir Es La libertad Es la creación Constante De elecciones Libres En las cuales El hombre Se compromete Con el mundo Real Al comprometerse Con el mundo Real Elige Y al elegir Se elige A sí mismo Cada una De nuestras elecciones Tiene un peso Ontológico Porque en cada una De ellas Nos vamos dando El ser Que somos Entonces La existencia Precede A la esencia La esencia Nos la vamos dando Con nuestros actos libres El hombre Va a decir Sartre Y lo va a decir En Las moscas Una de sus obras De teatro Está condenado A ser libre El hombre Está condenado A ser libre Porque aún Cuando su libertad Le sea enajenada Como lo dijimos Su lucha Va a ser siempre La lucha Por recuperar Esa libertad Orestes En Las moscas Dice La libertad Ha caído Sobre mí Es decir Siente la libertad Como una angustia La libertad Produce angustia Es mejor No ser libre Al fin y al cabo Porque si uno No es libre No tiene que andar Eligiendo todo el tiempo Lo eligen a uno Esta es la existencia Inauténtica De Heidegger El existente Inauténtico No es libre Lee lo que hay que leer Mira lo que hay que ver Escucha lo que hay que escuchar Se traga todo lo que le tiran encima Nunca ejerce un acto de libertad En cambio Lo que le exige Sartre Al hombre Es que sea libre Que sienta la angustia De la libertad Porque él vino a este mundo Para ser libre Y para luchar por la libertad También De aquí sus compromisos políticos De aquí sus compromisos políticos Y su compromiso constante con la historia El hombre vino a este mundo Para ser libre Y para luchar por la libertad Siendo libre Se elige constantemente a sí mismo Y lo que constantemente Tiene que elegir Es la posibilidad De la libertad Porque está Constituido Por esta capacidad De elegir Desde su libertad Y cuando la pierde Cuando la pierde Aún esa enajenación Está fundamentada Por su ser libre Porque sólo un ser libre Puede perder la libertad Un esclavo No puede perder la libertad Porque ya es un esclavo El que puede perder la libertad Es un ser libre Así que hay que darse cuenta Hay que darse cuenta A partir de qué momento Comenzamos a perder Nuestra libertad Porque a partir del momento En que empezamos a perder Nuestra libertad Comenzamos a perder Nuestro ser Comenzamos a no ser O hacer lo que hacen De nosotros Hacer lo que Los otros El poderío de los otros Como dice Heidegger Hace de nosotros En consecuencia Sartre va a insistir En que el hombre Vino a este mundo Para darle un sentido Para darle un sentido Para darle un sentido A través de su libertad Voy a poner Un ejemplo Contundente Lo que Sartre llama El coeficiente De adversidad De las cosas ¿Cuál es ese coeficiente De adversidad? ¿Por qué las cosas Me pueden o no ser adversas? Simplemente por esto Porque si mi proyecto Incluye a una cosa Esa cosa me puede ser Adversa O no adversa Si no la incluye Me es totalmente Indiferente Y para dar un ejemplo Terrible Tremendamente dramático Digamos En la tragedia De Cromañón Había un candado En una de las puertas De salida Ese candado Tuvo un coeficiente De adversidad Macabro Para mucha gente Porque mucha gente Quiso salir por ahí Y estaba ese candado Si todos hubieran podido Salir por otras Salidas Ese candado Era un candado Pero terminó siendo Una trampa mortal Este es Sartre Explicando nuestra realidad Vamos a seguir Con Sartre Que es infinito Y enormemente Rico En todos sus conceptos La conciencia Mundo No podemos modificar Nuestro pasado O sea Somos Nuestro pasado Cada una de nuestras elecciones Tiene un peso ontológico Porque cada una de ellas Nos vamos a Ese Que somos Subtentos Tiene un peso offensí